sí parece que tiene que conectar aquí ya estamos vamos a entrar en alguna partida que ya se está jugando así que probablemente tengamos desventaja de puntos porque las partidas que empiezan y siempre están libres es porque alguien quitea bueno en la partida una vez no 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 un no ya incontada vamos a buscar el insta kill na ja no soy tan bueno haciendo insta kill pero voy a escucharlo. igual le perdimos creo smoking 15 Hacia por favor, Kinch, Smoker, Visco, vente pa' aca Juegan con la Witch Dale agarralo wey Esperame, juegan con la Witches digo Ellos van a gastar espacio No, ay no Se la apretó el Kinch Al menos pude llevar algo y mira si alguien vaya a revivirlo creo que lo pueden vestir Ay, este salero no no no, ya Ya ya, se me va con el México No puedo hacer nada ahí porque no hay donde tener este kill Y el otro estaba ahí, no, ya ya ya, ya 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 A ver aguanta, aguanta, aguanta Jajajajajajajaja Te cofisco Jajajajajajajaja Hay que la vea Hay armas Recarga Tío, eso duele Cuidado Yo no me he rendido Ay, ay, vamos Vamos a repetir su madre entonces pues Hasta donde podamos Ayuda, ayuda Oh, no No pasa nada, ya te tengo Te tengo ¿Eres de la América o...? Ay, Cruz Azul Veo un refugio delante, lo logramos ¡Ah! No pasa nada, ya te tengo No pasa nada, ya te tengo No pasa nada, ya te tengo No pasa nada Estoy solo yo, ¿eh? Bien, ¿eh? ¡Cuidado con donde apuntan! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Quítame, quítame esta cosa! Yo sé por qué han estado perdiendo ya, por rusheros. A mí no me insuyen, me han pasado en este club por aquí. No, rusheros significa que avanzan y no esperan a los demás. ¡Cubridme! Bueno, pasa que a veces algunos se confunden, ¿no? Piensan que jugar el versus es similar a la campaña, pero en realidad no. La campaña te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Aquí... ¡Ay, mía! Yo estoy hablando, soy el primero en abandonar este pata. ¿Lo debo? ¿Vamos a ayudar o viejo ya? No, ya dejamos la verga. Ya, la verga, ¿no? Sí. No se puede hacer nada. ¿Dónde está Hades? ¡Puta madre! ¡Regresate, cabrón! ¡Regresate, idiota! ¡Regresate! ¡Regresate! ¡No, alto pendejo! ¡Ah! ¡Hijo de tu cuitísima mano! ¡Hijo de tu imbécil barro! ¡Van por ti, van por ti! ¡Van por ti, viejo! ¡Van por ti! ¿Te digo que van por ti? ¿Ahora tengo que ir yo por ti o me quedo acá a esperar? No, todo pues depende. ¿Qué juego hice que va? ¡Y para el puto punta! ¡Cuerpo a tierra! ¡Ah, chingata! Ya perdía. ¡Granada! Pero voy a ser larga, mira. Voy a hacerlo a sufrir. No importa si me quedo acá todo el rato. Quiero llevarla larga, mire. Sí, lo voy a hacer larguísima. Hostia, voy a hacer durarte. Voy a ser burra. No atenele, son tus vehículos. Te vas a... Te vas a... ¡Alerta! Te vas a... ¡Aquí! ¡Van por ti! 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 Vamos a ver algún video en youtube mientras carga esto Espero solamente no distraerme y no seguir entrando Voy a ver este video, este es uno de mis youtubers favoritos en lo que es deporte De hecho lo sigo desde muchos años en realidad Podría decirte que en 2017, 2016 Lo que mueve a Carla es sentirse seguro Ella decide el coche y el conductor de camino a casa A Sara, la impulsa la confianza Imagínate por un momento que tú eres un futbolista Sin equipo Sin jugar Y que para colmo tus últimos partidos con la selección fueron malos Si ese es tu caso ya te digo que tienes que empezar a temblar Debes tener miedo porque tu puesto en la selección ya no es seguro O al menos eso es lo que ha dejado entender el nuevo entrenador Y nosotros pues vamos a creerle Pero lo que no deberías perderte es la oportunidad de dar un regalo muy original Gracias al código más allá del gol Que harían ahora En el nuevo mandato Dejamos abierto un tema Para que unos entren Otros tienen que salir Es la ley de la vida No puede haber espacio para todo el mundo Y menos en una selección Continuamos De verdad me sorprende que sigan jugando con esta desventaja Yes es la gapa de bomba Una demanda de bomba ¿Para qué pasa que es? ¿Para qué está pasando? Si es la guerra de bomba No puede haberse Que caes su tiempo Pero tenemos que dar una bomba No puede haberse Sele que te encuentran La guerra que está Vamos a meter Huelga Lo que está No puede haberse Así que hoy nos centraremos en esos jugadores Que por X motivos A día de hoy serían Borrados de la selección Hasta el partido con México Tienen más o menos un mes Para cambiar su destino, pero si fuera Ahora Siempre quise disparar una de estas cosas Vamos a las alejeras Ya perdimos ¡Atención! ¡Atención! ¡A reencargar! ¡Recargando! ¡Atención! 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 ¡Fuerza tierra! ¡Fuerza tierra! Me gusta su juego, no se guarda el gigante, muy bien, me respeto a la gente que tiene el elevador de este, que tiene que ir a mi hermano, que tiene a mi hermano, que tiene a mi hermano. Hola, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!